Cuando el cielo llora, levántate y anda. Llegamos a Filipinas, que lleva el nombre en honor al Rey Felipe II de España. Esta es una nación insular que ocupa un archipiélago de 7.107 islas, ubicadas al sudeste del continente asiático. El padre Shai Kohn, con 26 años de edad, tras ser ordenado sacerdote, fue destinado a la ciudad de Olongapo de este país. Llegué a Filipinas en el año de 1969. Soy un misionero de la Sociedad Misionera de Columbanos. Cuando llegué a esta ciudad, empecé a ver muchos de los problemas sociales. Aquí en Olongapo, los niños están en prisiones y muchas de las niñas están siendo vendidas como esclavas sexuales en las calles. Fue impresionante para mí ver esta situación, así que decidí que debemos hacer algo para ayudar a estos niños. Después de un tiempo, empecé a encontrar un camino para establecer este hogar para los jóvenes de la calle, que han estado en las cárceles que son víctimas del uso indebido de drogas. Y esta casa hogar era para ayudarles a que se recuperen. Así que convertimos este hogar como un santuario aquí en Preda. Estaban a salvo en esta casa. Nuestro edificio original fue destruido algunos años después por el volcán y reconstruimos nuestra nueva casa. Aquí es ahora nuestro edificio de este centro que ayuda a estos niños de las prisiones. El comienzo de nuestra misión fue el salvar de las prisiones a estos niños de la calle. Darles un hogar, darles un comienzo nuevo en sus vidas. Así que comenzamos la Fundación Preda. Recuperación Empoderamiento de Ayuda al Desarrollo de los Pueblos, o Preda, es una organización de caridad que fue fundada en la ciudad de Olongapo, Filipinas, en 1974. Descubrimos algunos años después que niñas en las calles, pequeñas niñas tan jóvenes, entre 9 o 10 años, eran vendidas como esclavas sexuales a los marinos de los Estados Unidos. Y estas niñas eran prostituidas por el proxeneta, que es el nombre que se le da a la persona que trafica con prostitutas. Muchas estaban sufriendo de enfermedades venéreas. Así que empezamos una campaña para que esta prostitución de niñas pare en la ciudad, porque era un gran burdel, aprobado por el alcalde y las autoridades, y la base militar de los Estados Unidos eran clientes en ese entonces. El trabajo de Preda es la concientización para llamar la atención del mundo sobre los derechos y la dignidad de las mujeres, niñas y niños, buscando poner fin al abuso sexual y explotación infantil, que en gran parte se originan en el turismo sexual. Entonces ellos se enojaron mucho con nuestra fundación, porque nosotros los expusimos en los medios de comunicación por el abuso sexual y prostitución de los niños y niñas. Así que las autoridades hicieron todo lo que pudieron para parar nuestro trabajo y para meterme a la cárcel. Inclusive intentaron matarme para parar el trabajo de Preda. Sin embargo, nosotros seguimos con las campañas por los derechos de los niños y empezamos a hacer campaña en los medios de comunicación y muchos de los medios de comunicación extranjeros vinieron para contar las noticias acerca de la prostitución de los niños en las bases militares. Poco después empezamos una campaña para cerrar las bases militares de los Estados Unidos. No importaba cuán grandes eran, dijimos, ellos son la causa de esta terrible violación de los derechos humanos y la destrucción de la dignidad de la gente filipina y de los niños. La única manera de cambiar era convertir la base militar para uso civil con trabajos dignos. En 1992, después de 10 años de campaña, nosotros pudimos cerrar la base. Fue un gran éxito y nunca pensamos que fuera posible porque éramos como un mosquito al lado de un gran elefante. Pero fuimos capaces de cerrarlos y enviarlos fuera. Así que hoy día las bases militares son de gran uso civil y hay más de 80.000 filipinos trabajando con un buen trabajo en estas bases y la prostitución se ha reducido extremadamente. Sin duda, este fue un gran logro, pero se hizo necesario que la campaña contra la industria sexual sea continua debido a que nuevamente la presencia extranjera fue evidente y no desistió en continuar con este mal. Empezamos una campaña para educar a las autoridades del gobierno local, haciéndoles entender que el turismo sexual necesita parar. Después de que la base fue cerrada, estos extranjeros pusieron más bares de sexo y trajeron el turismo sexual de todo el mundo. Y ahora nuestra fundación tiene que pelear con eso. Así que tenemos que rescatar a estos niños otra vez de los bares sexuales y de los abusos en los hogares, el cual es todavía un gran problema. Así que hacemos campaña internacionalmente para salvar a estos niños y niñas que tienen entre 9 y 10 años. También hay adolescentes de 14 y 15 años que son reclutados y reclutadas a la industria del sexo, a esta industria donde la mayoría de clientes son extranjeros. Muchas veces el abuso sexual se da en los hogares filipinos. Tengo 15 años. Vengo de Manila. Mi papá abusó de mí cuando tenía 13 años. Era muy doloroso. No lo denuncié inmediatamente porque él me amenazó. Dijo que me mataría, que mataría a mi hermano y haría daño a mi abuela. Le conté a mi tía y a mi profesor. Él me ayudó a salir de casa. Mi mamá no hizo nada porque quería más a mi papá que a mí. Yo estaba muy enojada con mi mamá porque nos abandonó y no nos ayudó. Si la encontrara, le diría que fue una mala madre. Aquí en Preda, me han ayudado a olvidar lo que pasó. Me han hecho entender que mi vida realmente puede cambiar. Aquí me celebraron mi cumpleaños. Eso me hizo muy feliz. En mi casa nunca lo hicieron. Quiero continuar mi formación en Preda. En el futuro quisiera ser azafata y buscar a mi hermano que está perdido. Aquí en Preda, he experimentado el amor y el cariño. Me han ayudado a estudiar. Le quiero dar las gracias al Padre Shai porque antes en mi casa todo era muy oscuro. Él ha traído la luz a mi vida. Soy asistente social, coordinadora del proyecto Hogar para Niñas. Y en estos momentos trabajo con las niñas que han sido víctimas de abuso doméstico y con las que se han hecho prostitutas en las calles. En los siete años de experiencia, uno de los mayores retos ha sido trabajar con las niñas internas. Cinco niñas fueron rescatadas por los oficiales de la policía de Olongapo y de Palanoi y las trajeron aquí. Lani es una de las muchachas que fue rescatada, tiene 14 años. Cuando fue rescatada era muy agresiva, no cooperaba, no participaba y protegía mucho al proxeneta. Uno de ellos era una mujer contra la que no fuimos capaces de comenzar ni siquiera un proceso judicial, porque las niñas no cooperaban. Pero junto con el padre Shai conseguimos información, hicimos un estudio a fondo de la situación en la que están con esa señora. Finalmente fuimos capaces de comenzar un proceso jurídico contra ella. Eran cinco las que fueron rescatadas. Una se quedó aquí en el centro. Las otras cuatro han sido reintegradas con su familia. Esta niña de la que hoy estoy hablando es muy activa. Coopera mucho cuando hay actividades en el centro. Ahora está estudiando en la escuela pública. Ella realmente quería estudiar y quiere convertirse en asistente social. Ella quisiera ayudar a su familia y ser autosuficiente. Ha sido muy activa en campañas contra el abuso sexual de niños a través del Internet. Trabajar aquí en Preda es un reto. Cada día tenemos que enfrentarnos con sus necesidades porque cada uno tiene su dinámica. Nuestra intervención es a nivel de la terapia. La escuela es algo que deberían hacer cuando están fuera. Algunas de ellas han estado estudiando a veces con condiciones muy malas o no tuvieron la posibilidad de estudiar. Muchas de las niñas, sobre todo las que llegan nuevas, cuando llegan aquí están mal nutridas. Aquí también se les da comida y empiezan a crecer. Se les ve más saludables. En la terapia es donde pueden un poco sacar todos los sentimientos que tienen. Lo que me mantiene aquí trabajando es esa sonrisa de los niños. Esto me ayuda a seguir ayudando. La felicidad de los niños es una forma de mostrar a Dios. Yo creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo que Él nos da fuerzas para ser niños y niñas con valores, con dignidad. La cifra de infantes esclavos de la industria de sexo es alarmante. Según el padre Shai, esta supera los 100.000 niños. Este número aproximado es alrededor de las Filipinas, en muchas de las ciudades, hasta en los pequeños pueblos. Incluso la industria del sexo está en los resorts y hoteles, a lo largo de las playas. La comunidad de Preda acoge a niños y niñas que son rescatados de los burdeles e inmediatamente son parte del programa de recuperación. Acerca del programa para los niños que son víctimas de abuso sexual. La mayoría de ellos pueden ir a la escuela fuera de la fundación. Dentro de Preda les damos terapia. Es una terapia especial que hemos desarrollado para sacar toda la ira y aliviar el estrés, el dolor y el trauma de aquellos que son víctimas de abuso sexual. Los niños están tan lastimados, tan enojados y tan oprimidos. Ellos guardan tanto dolor que sufren todos los días dentro de ellos, la memoria de haber sido violados y abusados por su propio padre o haber sido violados y abusados en un bar de sexo. Así que los traemos a un cuarto especial para una terapia de expresión emocional. Entonces, los ayudamos y les mostramos cómo pueden sacar todo su dolor fuera. Ellos pueden llorar, pueden gritar, pueden enojarse. Ellos pueden gritarlo todo fuera. Y esto los alivia y los niños quedan más relajados, más abiertos. Después de eso, ellos son capaces de decir sus historias acerca de lo que les ocurrió. Después nosotros, cuando sabemos la verdadera historia, podemos tomar una acción legal contra los abusadores. En Preda tenemos un equipo legal fuerte y vamos a las cortes y los demandantes buscan pruebas del caso para poder meter a los abusadores en la cárcel. Sin embargo, esto es muy problemático porque el sistema jurídico es muy corrupto y en verdad se nos dificulta mucho. Por ejemplo, si tenemos 120 casos, solamente 25 están en proceso judicial y al final solo cuatro de los acusados están presos. Con esta acción legal queremos dar un mensaje importante, que si alguien abusa a un niño, nosotros le vamos a atrapar. No dejaremos que se escape y siga cometiendo este daño a niños y niñas. Los sobornos y políticos corruptos son barreras que obstaculizan el proceso de Preda para dar justicia, bienestar y tranquilidad a los niños y niñas que acogen. Su firmeza y constancia ponen contra la pared a los abusadores que tratan de escapar. Es triste decirlo, pero en las Filipinas mayormente los gobiernos locales son parte de esta industria. Por lo tanto, no toman una acción fuerte en contra del turismo sexual. Entonces ellos permiten que todos estos pedófilos y todos estos turistas vengan aquí y vayan a los bares. Incluso dan licencias a los bares y los clubes de sexo. Aunque la prostitución es ilegal en las Filipinas, ellos aún continúan permitiéndolo. El padre Shai Colon, junto con su equipo de Preda, no se dan por vencidos. Las iniciativas nacen y persisten en la lucha por erradicar este problema social de Filipinas. Así que tratamos de luchar contra esta violación de los derechos humanos de los niños. Muchos de los niños están en las calles o en la industria del sexo por causa de la pobreza. Y una de las causas de la pobreza es por injusticias con las tierras. La mala distribución de la riqueza, donde pocos tienen mucho y la mayoría tienen poco o nada, es uno de los factores no justificados que impulsan a la prostitución infantil. Ante estos problemas, Preda actúa y lucha para que estas desigualdades terminen. Nosotros también trabajamos con gente indígena, quienes son muy pobres y están afectados. Desarrollamos con ellos su industria del mango. Les pagamos un alto precio por sus mangos, que los certificamos como orgánicos y los secamos. Les compramos todo y los volvemos mangos secos y rezamos para que se exporte mayormente a los países europeos. Se produce un excelente mango durante todo el año y también producimos el puré de mango. Poco a poco hemos desarrollado esta idea y así podemos financiar nuestros programas. Trabajamos juntos. Aquí ellos están haciendo stickers para el mango seco para poder mostrar el trabajo completo y cómo lo hacemos. Tenemos este sticker acabado para el paquete y en la parte de atrás la información mostrando todos los detalles y esto está libre de químicos y es libre de azúcar y es la mejor calidad. Este proyecto da trabajo a miles de personas. También tenemos manualidades. Muchas familias están haciendo productos en sus casas. Algunos están haciendo chanelas y maletas de calidad y otros productos. Entonces para nosotros dar trabajo es muy importante porque así logramos reducir la pobreza y nos sentimos tranquilos porque cumplimos con gran parte de nuestro trabajo en Preda. La violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes continúan. Preda cada día se proyecta a ser un hogar de dignidad que brinda protección y paz. Los niños son encerrados en cárceles con el propósito de que mejoren su estilo de vida. Pero aquí lo único que encuentran es torturas e incluso la muerte. Porque los cuidadores de las cárceles sacan a los niños y los disparan. Hasta los matan a apuñaladas. Esto lo vimos en Zambuanga, donde tres niños fueron brutalmente torturados y abusados a la edad de 13, 14 años. De hecho, aquí nosotros tenemos que rescatar a los niños de la ciudad de Bol y traerlos aquí. Tenemos niños que estaban en prisión acusados de algún delito y ahora están con nosotros en un hogar donde ellos se sienten valorados, valiosos, que sus vidas son significativas. Ellos tienen algo por qué vivir. Y nosotros vemos que ellos están yendo a las escuelas donde obtienen habilidades y se están formando. obtienen una formación valiosa. Así que el punto de esto es que hemos probado que este centro en el cual no hay guardias, no hay rejas, no hay vallas alrededor, es completamente abierto y un 94% de los niños que vienen aquí se quedan voluntariamente. hasta que el proceso judicial del niño dé el veredicto. Casi el 60% de los casos prueban que el niño verdaderamente no es culpable. Durante este tiempo con nosotros tratamos de persuadir a estos jóvenes para que no vuelvan a la calle, a que hagan una vida nueva bajo su propia y libre decisión. me gustaría decir a la gente que los niños si ellos roban, si ellos hacen algún crimen o algo malo, es porque ellos lo han aprendido de los adultos y pienso que la audiencia debería saber que los niños se vuelven así porque ellos ven que los adultos son así, que lo aprenden de su comportamiento. entonces nosotros, los adultos, tenemos una gran responsabilidad cuando los niños no se comportan bien. Si tú le das a un niño amor y cuidado y un buen ejemplo, con una vida de disciplina de parte de sus padres y de sus autoridades, ellos también se volverán disciplinados a autorrespetarse y a tener dignidad. No querrán dañar eso, así que vivirán una buena vida. Tendrán valores para vivir y dan un sentido espiritual a su existencia en vez de ser tratados como animales y ese es el problema de los jóvenes de la calle. Aquí no necesitas guardias, aquí no se necesitan presiones, aquí hay respeto, aquí hay formación espiritual y en valores. Una vida con dignidad se la hace respetando sus derechos, seguro también ellos respetarán los derechos de todos los demás. Jesucristo, como el activista radical que era, estaría probablemente en la calle haciendo algo parecido. Padre Shai Colon y Gracias por ver el video.